Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y les presento el análisis de si Kiyotaka transmitirá o no todo su conocimiento en Classroom of the Lit. Al igual que en el video pasado, hoy tenemos uno nacido a partir de un comentario, más concretamente de Niki Moore 112, que me preguntó si Kiyotaka llegaría a transmitir sus conocimientos a alguien, y en caso que la respuesta sea afirmativa, quien sería el más indicado para hacerlo, así que normalmente respondería de forma corta en un short de preguntas y respuestas, pero creo que en este caso el tema nos da para debatir más tiempo. Así que ahora sí, sin más que decir, ¡comencemos de una vez! Comenzaré el análisis del tema bastante rápido, los personajes más adecuados para tener los conocimientos de Kiyotaka son Ichikamasawa y Takuya Yagami, pues ellos ya tienen un entrenamiento muy similar, así que podría decirse que solo necesitarán unos pequeños ajustes para llegar a su nivel, pues de hecho, personalmente considero que Yagami si no se dejara llevar por sus emociones tan fácilmente, ya sería prácticamente su igual, aunque de esto he de decir que no tengo ninguna prueba. Por otro lado, si habláramos de quién sería más adecuado para perpetuar los conocimientos de Ayanokouji en una sola persona, posiblemente ese sería otro personaje que nunca vimos y posiblemente no veremos a lo largo de la obra, un hipotético hijo de Kiyotaka, ya que así su padre lo podría formar de forma perfecta desde su nacimiento, al igual que hicieron con él. Y para finalizar este tema, los otros candidatos serían Horikita Suzune y Kakeru Shuren, los motivos ya los expliqué en el video pasado, pero a grandes rasgos son que la joven es el opuesto exacto de Ayanokouji, y Kakeru el reflejo de lo que él sería en caso de no tener todos estos conocimientos. Pero al principio del video mencioné dos preguntas, y terminé respondiendo la segunda. ¿Por qué hice eso y no seguí el orden? Eso es lo que tengo que explicar ahora. Así como lo dije, en esta parte del video quiero mencionar la respuesta a la primera pregunta, ¿Kiyotaka llegará a transmitir sus conocimientos? Pues si bien antes mencioné quienes serían los más adecuados para recibirlo, la realidad es que ninguno de ellos es suficiente, pues Sayanokouji sabe muy bien que no debería transmitir esos conocimientos, o técnicamente no todos. Pues si bien él busca que aquellos que le rodean mejoren, entiende que cada uno tiene su propia forma de hacerlo, y que la que le enseñaron a él solo fue una de tantas formas, y posiblemente no la mejor, así que no enseñaría todas sus habilidades, pues mediante entrenamientos comunes llevaría más de toda una vida, y no pensaría repetir lo que su padre hizo con él. Pero por supuesto, estos solo son mis pensamientos, y ya saben que lo que a que importa es su opinión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Kiyotaka enseñará todo lo que sabe para mantener un legado? Ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas, y yo los estaré leyendo y contestando. Y bien, espero que les haya gustado el análisis de si Kiyotaka transmitirá o no su conocimiento en Youkoso Jitsuryoku. Y ya saben, acá les dejo información extra, si no se suscriben y comparten el video con sus conocidos para que también le den like, tendrán que hacer un entrenamiento infernal para ser capaces de conseguir las habilidades de Kiyotaka, así que yo que vos ya lo estaré haciendo. Recuerden comentarme qué les pareció el video y de qué quisieran cada uno más adelante. No olviden pasarse por mi video anterior a este, cuya miniatura les está apareciendo ahora mismo en pantalla. Y ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video.